Saludos amigos de Noticias y mucho más. El día de hoy vamos a conversar con Alexander Schad, presidente de Schad Dominicana, quien nos hablará sobre el uso de los drones en la República Dominicana. Además, nos dará un enfoque sobre el comercio electrónico en el país. Es una tendencia mundial que está teniendo más agarre cada vez más en República Dominicana. En los países desarrollados se estima que el 12% de las compras se hacen por comercio electrónico o e-commerce y en Latinoamérica aproximadamente el 2.3% solamente. Yo pienso que aunque no tenemos una métrica exacta en República Dominicana, más o menos anda por los mismos niveles que Latinoamérica, donde el 2% o 2.5% de las compras de todos los consumidores se hace a través de e-commerce. El e-commerce en República Dominicana es mayormente para compras internacionales. Estamos muy atrasados en e-commerce para las compras locales, es decir, comprar de una tienda local y llevarlo al consumidor local. Normalmente lo que está pasando ahora es que se compra en Estados Unidos y se trae internacionalmente. Es mayormente el desarrollo tecnológico de las industrias dominicanas y de los retailers y grandes superficies de tiendas dominicanas, donde todavía están en el modelo tradicional de compras que es de tienda. El uso de los drones es un método de entrega que todavía está por desarrollarse bien en países desarrollados, pero indudablemente va a tener su nicho. Son inicialmente para paquetes pequeños en distancias no tan largas. Para dar un ejemplo, los drones actuales pueden transportar aproximadamente 4 kilos por una distancia de 10 km. El costo económico de la entrega a Viadron es probablemente el 20% de lo que es una entrega tradicional de paquetes en camiones. Entonces ya ahí el costo para el consumidor va a ser menor. El evento es el jueves en el Embassy Swiss de la Cámara Dominico Suiza. Viene un experto internacional muy reconocido que hablará de la cuarta revolución industrial que es la digitalización y cómo la digitalización y la hacer data contribuye en la parte logística. ¿Qué está cambiando en la industria logística a partir de la digitalización? La República Dominicana tiene un futuro prometedor en cuanto al uso de las tecnologías y poco a poco se van implementando nuevas estrategias que de alguna u otra manera contribuyen al desarrollo de esta nación. Será hasta una próxima oportunidad. No olviden seguirme en sus redes sociales como José Peguero y que pasen muy buenas noches.